Está con nosotros Mildred Largaespada, periodista e investigadora en comunicación, quien está en Córdoba, España. Invitamos a Mildred para conversar, para ver qué nos puede decir sobre una de las grandes noticias que se ha ejecutado el día de ayer a nivel mundial en el ámbito de las redes sociales, como es la compra del gigante Twitter por el empresario al que se le atribuye ser el principal capital mundial, Elon Musk, que compró la red social Twitter. Mildred, ¿es buena noticia o tenemos que preocuparnos por la compra de Twitter por Elon Musk? Pues tenemos que estar haciendo equilibrio entre esas dos ideas, porque entre la preocupación, porque no sabemos qué va a pasar y también no sabemos si nos vamos a alegrar si se llegase a cumplir todo lo que él ha prometido, que dice que va a hacer. Por ahora creo que tenemos que estar observando qué es lo que va a pasar con Elon Musk y estar muy atentos. Pero mirá, para los nicaragüenses hay dos aspectos importantes. Aparte de que ya todos sabemos que estos son unas operaciones millonarias, de elefantes gigantescos y todo el mundo, no solo los nicaragüenses, sino que todo el mundo, solo somos la grama en la que esta gente está peleando. Pero sí tenemos dos ideas que tenemos que observar muy atentamente. Una es la pretensión de Elon Musk de hacer de Twitter una red en la que se sanee todo el discurso de odio y todas las cuentas falsas. Pero también en esa pretensión suya viene otra y es la de integrar, la de volver a integrar a todas las cuentas suspendidas. Todo el mundo se ha enfocado en pensar en que se refiere a reintegrar a las cuentas suspendidas. Creen que se enfoca en que regrese Donald Trump y toda esta gente que fueron expulsados por su discurso de odio. Pero para los nicaragüenses esto tiene que ver con que venimos de un trabajo que hizo Twitter el año pasado y que emprendió un saneamiento de todas las cuentas falsas en todo el ecosistema nicaragüense donde desaparecieron toda la estructura que habían organizado el régimen de Ortega en Twitter, pero también desaparecieron las cuentas falsas de otro tipo de gente que se hacían llamar azul y blanco y que también fueron suspendidas esas cuentas. Entonces, ¿a qué se refiere con volver a traer a las cuentas suspendidas? Entonces tenemos que estar observando si eso va a ocurrir. Es verdad que después de ese descalabro de la red orteguista con sus cuentas falsas y eso, ahora ellos han aprendido muchísimo y se han educado, se han capacitado para poder manejar muy bien la red. Pero bueno, no sabemos qué es lo que va a pasar. Esa es la primera idea. Y la segunda idea es que Elon Musk entiende la red Twitter como nosotros lo estamos entendiendo, como los nicaragüenses, partiendo, hasta usa el mismo concepto. Él parte de que Twitter es ahora la plaza pública donde se habla de la política en todo el mundo. Y los nicaragüenses que estamos viviendo toda la represión del discurso público, que en las calles no se puede hablar de política, donde no se pueden hacer reuniones políticas, donde nadie puede contradecir al régimen. Entonces la gente se ha ido a hablar de política principalmente a Twitter, pero también en otras redes sociales. Entonces, ese concepto que él utiliza, él quiere devolverle toda la libertad de expresión, dice, que es otro concepto con el que los nicaragüenses también estamos de acuerdo. Hasta ahora eso es un discurso, ¿verdad? Es un poco inquietante de depositar la esfera pública en el control de un multimillonario que está haciendo una inversión de 40 mil millones de dólares. Pero, bueno, llama la atención también el uso del lenguaje que tiene Elon Musk. Dice, el pajarito está libre. ¿Libre de quién? O sea, lo está liberando él con sus 40 mil millones de dólares. ¿Quién tenía preso a Twitter? Según Elon Musk. Él se refiere al algoritmo porque el gran reclamo que se le hace a Twitter es que los usuarios no conocemos el algoritmo para poder manejar mejor nuestro discurso dentro de esa red social. Y desde Twitter, antes de la era, Musk, ¿verdad?, decían que ellos ofrecían el algoritmo para investigadores como nosotros, ¿verdad?, o para investigaciones académicas o periodísticas, pero que no podían abrirlo del todo porque conocer el algoritmo, los buenos pueden conocer el algoritmo, pero también los malos pueden aprender a usar el algoritmo. Y entonces se iba a propagar más toda la manipulación y la desinformación en Twitter. Entonces él se refiere a eso. Eso, por un lado, si él llegase a liberar el algoritmo, eso a los usuarios nos vendría súper bien porque podríamos sacarle muchísimo más partido a la red y podríamos crear mejor contenido orientado hacia nuestros objetivos. Por ejemplo, en Nicaragua, dentro de la gente que se expresa por Twitter, conocemos gente que tiene brillantes ideas, pero que no necesariamente tiene un alcance en su discurso. Entonces, este tipo de gente podría conocer más el algoritmo y poder propagar mejor sus ideas y no estar en dependencia de algunos grupos que le puedan ayudar a propagar su discurso. A eso se refiere, de que está liberado del algoritmo. Como les decía, no celebremos prematuramente, no condenemos prematuramente tampoco, no sabemos qué es lo que va a pasar, porque también todo esto, aunque para nosotros es de interés estas dos ideas como usuarios nicaragüenses, esto está englobado en un asunto muchísimo más grande y es la pretensión de Musk de convertir Twitter, porque ya tiene la estructura, de convertirla en la gran red social al estilo de WeChat, que es la red social china, que dentro de esa red se integra todo. Vos podés usarla tipo Twitter, usarla tipo Facebook, la podés usar tipo WhatsApp, podés pagar el banco, podés llamar a un taxi. Entonces, es la poderosísima red que tienen los chinos. Y Musk pretende que Twitter, con su estructura, le ofrezca esa posibilidad. Entonces, ahí ya estamos hablando de un asunto muchísimo más grande que obviamente nos va a afectar, no sabemos cómo, pero eso nos va a alcanzar por la interconectividad que tenemos como país. Entonces, vamos a esperar. Estoy viendo en el registro de nuestras cuentas que aquí la veterana Cindy Regidor entró a Twitter en junio de 2009. Yo entré unos meses después, en agosto de ese año. Iván acaba de entrar, pero ahí va creciendo poco a poco. Cindy, ¿qué pensás vos? ¿Qué preguntas tenés sobre esta transacción de Twitter? Creo que sí me preocupa un poco qué significa para Musk este concepto de libertad de expresión. porque como dicen todos los tratados internacionales y todo el tema de derechos humanos es que sí hay algunas restricciones para la libertad de expresión que tienen que ver con este tema del discurso de odio, pero él ha dado algunas pistas de que al parecer eso no es tan así para él. Entonces, sí me preocupa que al final vuelvan a llegar esos agentes contaminantes de la conversación como por ejemplo Donald Trump o cualquiera de estas otras también legiones de bots que también hacen un trabajo. Bueno, que lo hacen hoy día, pero no sabemos si a lo mejor va a relajar las medidas para detectarlas. Y nada, tengo la pregunta y creo que voy a hacer lo que dice Mildred, esperar, porque es una red social, es mi favorita, es la que más uso y es donde más tengo seguidores. Entonces, no puedo simplemente irme así por así. Hay gente que ya está planteándose si es mejor salirse y empezar a buscar alguna otra alternativa, pero bueno, no sé, puede que sea algo exagerado porque también la gente ha demonizado un poco a la figura de Elon Musk, que es un personaje polémico sin duda alguna, pero el fin y al cabo es pues un empresario que tiene mucho en común con quienes también antes tenían en sus manos a Twitter y como también Zuckerberg que tiene Facebook y que tiene Instagram y que tiene WhatsApp. Entonces, creo que en ese sentido no hay gran diferencia en cuanto a los intereses a los que responden estos personajes y eso es menos grave que por ejemplo estas redes sociales estuvieran en manos estatales, por ejemplo. Eso sí me parecería mucho más preocupante. A mí no me pregunté sobre Twitter, pero en todo caso me quedo con 44 mil millones de dólares. trato de imaginarme esa cantidad de billetes. Es un ejercicio bastante difícil. No se puede, es imposible para nosotros imaginarlo. Lo que decía Cindy es importante porque es decir, mucha gente se está preguntando si nos salimos de Twitter y nos vamos a otro sitio. Lo que pasa es que no hay actualmente otro sitio y que tiene también que ver con lo que acaba de decir sobre la cantidad de dinero. Montar una red social lleva muchísimo trabajo de inversión económica, pero por ahora no hay una que reúna esas características donde todo el mundo va a buscar la inmediatez del discurso político, ¿verdad? Y Twitter sí la tiene. Facebook no la tiene, pero existe, tiene otras características, Instagram, así. Luego, hay otras redes que se crearon como tipo Twitter, como Mastodon, Parle y Trust Social, que es la que tiene Donald Trump, que esas son semejantes a Twitter, pero no está la gente ahí, ¿verdad? Entonces, la importancia que tiene Twitter es esa, de que es una red donde todo el mundo ha acudido mientras no hay otra opción. Sí existen, sí existen, gente que está trabajando por crear nuevas redes que satisfagan algunas necesidades. Hay una red social de que ya les pido, por favor, que entren ya, ¿verdad? Yo estoy siempre como invitando a que entremos a las redes sociales nuevas porque tenemos que experimentar cómo podemos meter el discurso periodístico en estas nuevas redes sociales. Abrir las cuentas de TikTok para los periodistas es súper importante y abrir también las cuentas en BeReal, que es la nueva red social que le hace una competencia a Instagram y que está siendo súper interesante. importante. Entonces, esta gente, por ejemplo, la gente que creó BeReal son unos franceses y que ahí está, empezó hace dos años y está teniendo muchísimas, está en alza. Entonces, se están creando algunas, hay ideas de, por ejemplo, así como China tiene sus propias redes sociales, ya saben que en China no, está prohibido Facebook, Twitter, Google, todas las redes sociales, ellos tienen sus propias redes sociales, también se está experimentando para ver si, por ejemplo, en Europa se pueden tener sus propias redes sociales o en otros ecosistemas, ¿verdad? Entonces, por ahora estamos ahí. Lo que dice todo el mundo es que las redes sociales sin la gente no es nada y sin los creadores de contenido no es nada. Los creadores de contenido también somos los periodistas y son los usuarios con un tweet es crear contenido, ¿ya? Y ya no digamos cuando traspasamos ahí todas las noticias y ofrecemos la información a la gente, eso es la creación de contenido. Entonces, si podemos entrar e ir, la contribución principal es que todos los usuarios metamos buenos contenidos a las redes para que la red se sanee también. Miltre, dijiste que ibas a recomendarnos afiliarnos a una red, al final no sé si era Virreal o era otra. Entren, abrense ya las cuentas de TikTok, está siendo poderosísima para el discurso periodístico, para la información. Es verdad que hay que hacer mucha mímica, pero eso lo hace cierto tipo de gente que son creadores de contenidos, pero los periodistas están creando contenido también noticioso dentro de la red. Entonces, por ahora es importante. Miren lo que está ocurriendo en medio de todo esto que está pasando con Twitter y Elon Musk y todo eso, lo que está ocurriendo es que los usuarios en todo el mundo y tiene que ver con la edad, porque la edad de los usuarios que están entrando en cada generación, ¿verdad? Y en este caso, después hablo específicamente de Nicaragua, los usuarios ya no están utilizando los buscadores tradicionales que nosotros utilizábamos, nosotros digo nuestra generación, que para buscar algo íbamos a Google o íbamos a los sitios web de los medios de comunicación. Los usuarios están utilizando las redes sociales como buscadores de noticias, entonces hay jóvenes que quieren saber qué es lo que ha pasado con Elon Musk con Twitter y buscan en TikTok y lo que les dice TikTok es así se informan, ya, entonces tenemos que entrar como periodistas ahí porque los usuarios están utilizando las redes como buscadores de información y en el caso de Nicaragua la red TikTok va en aumento también ya no es considerada la red de los jóvenes y la red de solo las imitaciones de la música y eso porque está entrando otro tipo de contenidos, ya, y por ejemplo que un joven nicaragüense una muchacha nicaragüense quiera informarse sobre qué está pasando con los presos políticos entra a TikTok y ahí tiene que haber un contenido porque es que no va a ir a buscarlo a otro sitio Iván tiene el desafío de contar temas económicos en TikTok de ello lo he estado pensando y le estoy pidiendo a alguien que me asesore cómo se hace eso sin hacer el bailecito gracias vamos a esperar los primeros 30 días de Twitter para volver a conversar y por supuesto vamos a tener que hablar de TikTok también en otra conversación aquí en Confidencial Radio de TikTok